Bueno, y además con la necesidad y el compromiso de fortalecer los lazos políticos y económicos, antes de llegar al Congreso, el presidente peruano fue recibido en casa de gobierno por la Presidenta Cristina Fernández. La Argentina, tal vez, uno de los desafíos más importantes, el más importante fue el de afrontar una deuda, el default de una deuda soberana que permitió la reestructuración de deuda soberana más importante de la que se tenga en mi memoria, un peso que durante décadas impidió el crecimiento de la Argentina. Creo que no hay político, salvo contadísimas excepciones, que alguna vez no haya manifestado o fuerza política o social que no haya manifestado en la calle o en algún discurso en contra del Fondo Monetario Internacional por las condiciones a las que no se lo sometía en nuestra política interna, económica, social, en materia de infraestructura. En unos días más estaremos en Lima, ya yo de visita y usted recibiéndome, como presidente de la UNASUR, el país anfitrión de la UNASUR, y allí creo que tendremos que debatir algunas cuestiones que hemos charlado hoy con el presidente, problemas que no son comunes a todos los países de la América del Sur, problemas que hoy está teniendo la República Argentina respecto de cierto colonialismo judicial en cuanto al tema de deuda soberana, que es un tema que hoy afecta a la Argentina, pero que si uno lo mira con un poco más de proyección, no demasiada, es un problema que debiera interesarle no solamente a la Argentina o a los países de la América del Sur, sino debiera interesarle a todos los países del mundo y sobre todo a aquellos países desarrollados que están hoy teniendo crisis similares y tal vez más graves que las que nosotros afrontamos en materia de deuda soberana.